Bueno, buenas noches a todos ya, que estamos con los últimos 17 años. ¿Qué tal, Ana? Ana, lo mejor, pero... Tú estás bien, ¿verdad? No me digas que estabas, porque tú... Cuando vine antes, estoy bien ahora. Pero después yo llamo las 7 milagrades. Pero vamos, a estar decidiendo, ¿qué edad tienes? Ay, yo se lo digo. Yo mismo tengo 87 otra vez. Pues yo le digo... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡87 otra vez! Cuando llegue Navidad, un 87. Bueno, no has testigo, si es eso, pero tú dices que nos cuentes cómo llegó aquí la primera vez. ¿Cómo llegó? La primera vez no se pudo levantar a la izquierda de la silla de Rada. Y ahora está de pie, a mi lado. ¿Cuántas intervenciones tienes? ¿Cuántas intervenciones tienes? Tienes dos intervenciones, a la alta por la mujer, buena mujer, digo yo, de un beso. Le encontramos una hernia cervical gigante que compremía la médula. Le operamos y salió como una campeona. A los seis meses, una estenosis lumbar también, con un dolor brutal, ¿verdad? Sí. Que lloraba la pobre con morfina. Está compensada con morfina, ¿verdad? Palencia. Sí, palencia. Ella no tiene palencia, ¿verdad? No, no. Ella no tiene palencia, está curada. Le quitamos la hernia, le quitamos la estenosis, le quitamos lo malo. Aquí está de pie a mi lado, mirándome con mala cara. No, no, no. ¿Qué pasa esto? Que yo le he dicho antes, que como estaba, me ha dicho, si me he hecho irregular, mi mamá ha dejado y ponerme un tera. Yo me lo he visto por ahí, con el historial de la cabeza, lloviendo. Eso me parece una mora, se lo veía en la cabeza para que no se mueva. ¿Qué sabes? Bueno. Ana, ¿tienes dolores? ¿Te duele algo? Ahora mismo me doy el cuerpo de esta en mis pies. Pero, de la mano le ha petado como yo, un tres quino. Eso, eso. Con leche se tenía con la punta porque me pinchaba, me picaba, pero ya, eso pasó. Ya te ha liberado. Yo te quitaba los puntos. ¿Ya está? Bueno, que se va sin puntos, que está de pie, entró caminando, pero le cuesta porque está vecino que era la pobre mujer, pero ya está muy esperante, llevamos poco tiempo. Y bueno, un besito. ¿Tiene que quitarme esto? No, pobre. A pesar de que no voy a estar con los que quitarme esto. Bueno, adiós a todos, nos vamos. Ya vamos a dormir. Ya mismo, ya mismo. A dormir tú. Y hay dos pacientes ahí mismo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?